Viene más sexy, más erótica, más divertida que nunca. Imagínate a mí, entre Fabiola Campomanes y Laura León. Yo decía, ¿qué es esto? ¡Ah, este torbellino que me está llevando! Personajes están viviendo una nueva realidad, ¿no? Están viviendo una relación poliamorosa, están enfrentándose a la sociedad y están gozándolo, ¿no? Pero bueno, la sociedad aún no está lista y menos la familia. No estoy haciendo ningún spoiler. Ahí está, que muestran cómo llega la mamá de Bárbara, que es este personaje encantador, divino. Pero para Bárbara, quién sabe si tener a la mamá en casa sea tan bueno. Entonces, bueno, eso también lo van a vivir y eso también es algo que Bárbara tiene que enfrentar. Entonces, creo que está muy divertido. Le añadió un toque surrealista mágico a nuestra filmación, en verdad. O sea, hay unos niveles de energía. Le debemos mucho en esta segunda temporada a nuestra gran compañera. Para todo mundo fue fantástico estar con ella. Fue una maravilla. Creo que es la cosa más fresca que puedes hacer en la vida como actor. O sea, ponerte al lado de ella, es un ser genial, es un ser que es inesperado. Pues es un volcán en erupción. O sea, es la mamá de Bárbara. Imagínate a mí, entre Fabiola Campomanes y Laura León. Yo decía, ¿qué es esto? Y yo decía, ¡ah, este torbellino que me está llevando, no? Pero bien, 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 bien. Una maravilla, la verdad. Una maravilla de compañeros, de compañeras. Somos muy afortunados. Somos muy afortunados. Esta segunda parte la hicimos en plena pandemia. Nos tuvimos que mover de la ciudad. Aunque fue rarísimo grabar con muchas medidas de seguridad, muchos protocolos, los que le llaman ahora los protocolos COVID, donde te estás haciendo pruebas. El contacto físico, ¿no? Que veníamos de momentos como súper duros y difíciles que todos estamos enfrentando como seres humanos y con nuestras familias. Y de pronto el estar alejados, el no tener contacto físico e irnos a grabar esto. Fue como un respiro y fue mucha alegría. Fue una bendición. Fue un agradecer, ¿no? Todos los que estábamos teniendo esa oportunidad de trabajo, lo estábamos agradeciendo muchísimo. Porque por momentos yo creo que todos sentimos que quién sabe para cuándo íbamos a volver a trabajar. Entonces fue algo que nos movió mucho. Tiene más sexy, más erótica, más divertida que nunca. De verdad, no se la pueden perder. Yo los invito a que la vean. Esta serie, esta segunda temporada, nos fuimos con todo. Teníamos tanta necesidad de contacto humano que nos pasamos. Gracias. 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 Gracias.